El índice regulador de precios hipotecarios y IRPH volvió a bajar. Esto supone una buena noticia para casi un millón de hipotecados que utilizan este indicador como regulador de su préstamo. De esta manera se vuelve a batir un nuevo récord negativo. Si quieres ampliar esta información, dale clic al link de la descripción. Y si quieres enterarte de más noticias inmobiliarias, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y visites nuestro blog.